Hola, mi nombre es Andrea Quiroga, soy la mamá de Sofía Pinto y les vamos a explicar cómo se puede editar fácilmente desde su celular los videos de animación Lo primero que tenemos que hacer para editar es nos vamos a nuestras imágenes del celular de la cámara luego lo que hacemos es buscar el video que grabamos con el niño en este caso este es el de Sofía y lo que podemos hacer es dos opciones le damos editar y editamos le quitamos un pedacito para que no quede todo el tiempo largo lo que grabamos de la mano sino solamente un pedacito y le damos a editar y así lo hacemos con cada uno de los videos que grabamos con el niño entonces ya lo hicimos con uno, lo volvemos a hacer con este le damos editar y cortamos desde acá le damos que ok y lo volvemos a hacer con cada uno de los videos que hemos hecho entonces seguimos así con el segundo que es este le damos editar y lo mismo listo esa es una opción después de editarlo lo que hacemos es hay algunos celulares que tienen una opción que se llama editar entonces lo que hacemos es nos devolvemos nos vamos al video nos vamos a las imágenes escogemos los videos que necesitamos esta es una opción súper fácil entonces escogemos este este con otra ropa este con esta ropa y este con esta ropa y en muchos celulares el mismo celular crea un video entonces le damos crear y él nos crea un video y esperamos un momento crear video y él nos crea un video y lo que podemos hacer acá es cambiarle el color si queremos y también le podemos cambiar la música si queremos este lo que podemos hacer es aquí podemos agregar un texto crear el nombre del niño podemos la duración se puede se puede volver más más corta la duración podemos agregar acá el audio que queramos podemos agregar otra imagen podemos exportar el cuadro como lo queramos lo podemos guardar y lo guardamos como un video esa es la opción más rápida para editar los videos de los niños casi todos los celulares la traen que es editar hay otra opción y es para las personas que tienen este programa deben descargar el siguiente programa que se llama Adobe Clip Adobe Clip es un programa de edición entonces en este programa de edición lo que hacemos es crear proyectos le damos crear un proyecto del dispositivo arrastramos las imágenes y aquí en este parte lo que hacemos es acá me aparecen todas las donde yo tengo imágenes en mi celular pero yo las voy a sacar de la cámara entonces lo que hago es seleccionar cuáles imágenes necesito seleccione esa selecciono esta otra y lo que hago es editar entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto entonces acerca de primer acá también en esta parte les pueden enseñar como es yo acá ya tengo el proyecto hecho que lo que hice fue arrastrar cada videíto lo arrastre entonces mire arrastre este arrastre este arrastre este arrastre este y los uní ahí ellos me dicen cuánto tiempo los puedo unir y al final este es el resultado de ese escogí un pedacito de este escogí otro pedacito y el siguiente escogí otro pedacito y otro pedacito y así quedan fácilmente editados los videos realmente es muy fácil pero yo les recomiendo que utilicen el editor que tienen en su celular todos los edit todos los celulares tienen editores entonces lo que uno hace es ir a las imágenes escoger las que uno necesite y no solamente funciona con video si digamos que nosotros tenemos algunas fotos por ejemplo yo tengo algunas fotos de Sofi entonces escojo esta foto de Sofi escojo esta foto de Sofi escojo esto otra foto de Sofi puede ser esta foto de Sofi y esta foto de Sofi le digo crear video y es lo que hace es crear más video de una vez animado con todas las imágenes que yo tengo y así podemos crear videos fácilmente 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 Gracias por ver el video.